4 años y medio después del último título blanco, entre alegría y corazón, cuando regresó a casa una vez más el uruguayo que se ganó a pulso el cariño de las tribunas, la foto replicada, el gol con la cara, gol de coraje, gol de garra, el dato de hoy de Minuto Albo presenta, la undécima corona con sufrimiento charrúa. Era el 21 de diciembre de 2015, los Albo se enfrentaron a FAS, Alianza venía de eliminar a Club Deportivo Águila con actuación dorada de Rodolfo Celaya. FAS había dejado en el camino a Metapan, con una asistencia muy cercana a los 28.000 espectadores, mayoría blanca como siempre, en la final de la apertura 2015. Bajo las órdenes de Rubén Alonso, los Albo alinearon al meta Oscar Daniel Arroyo, Dani Torres a la derecha, Andrés Flores Jaco a la izquierda, el defensor colombiano Iván Alonso Garrido haciendo dupla con el MVP del partido, Ramón Martínez de Paz, Rudy Valencia y Rodrigo Rivera en la recuperación, Tony Roque a la derecha y Juan Carlos Portillo a la izquierda, atacando los Albo con el argentino Jonathan Philippe y el ariete blanco Rodolfo Celaya. Los Albo iban a sufrir la salida de Fito apenas sobre 20 minutos de partido. El equipo blanco ingresaba a David Díaz en el ataque y tras un primer tiempo tibio, Alianza parecía estar más cerca del gol en un partido muy cortado. En el cierre de la primera parte, Alianza tocaba la portería de los Tigrillos. Al 40, Philippe tuvo la más clara del partido para los capitalinos, cuando al buscar un disparo termina cayendo en el área. El árbitro no pitaba la pena máxima para el cuadro Albo. Rodrigo Rivera fue el único hombre amonestado en la primera parte tras una fuerte falta a minutos del final de la primera mitad. Alianza seguía buscando al 44 un tiro del mismo Rivera que se termina estrellando en el poste izquierdo fascista. Rubén Alonso envió al escritor a la cancha, el colombiano Óscar Darío Guerrero, en lugar de Tony Roque. Alianza fue encontrando más espacios y aprovechaban la velocidad del colombiano en el contragolpe, cubriendo el sector derecho. Los albos seguían acercándose a portería rival, pero sobre 56 minutos. Después de tres balones parados para Alianza, la cabrita Portillo envía un centro especialmente medido para el defensor Iván Garrido, quien toca de cabeza con mucha potencia, pero en el rebote termina enviando el balón al fondo de las redes Ramón Martínez de Paz, poniendo la cara para marcar el primero del partido, el gol del título blanco. De Ramón Martínez de Paz, jugó el físico, tocó de cabeza en ese rebote que queda en el área y Alianza está ganando 1-0 sobre 57 minutos. Después de 30 minutos de trámite puro, Alianza dilataba el tiempo para asegurar el campeonato. Los albos empezaron a tocar al son de la hinchada en las gradas, mientras Isaac Portillo se reportaba por Rodrigo Rivera en la última modificación blanca. El concierto en las gradas era cada vez más estridente, mientras el silencio y las caras largas bajaban de las localidades en sur. Aparecían las lágrimas y los lamentos mientras Alianza vivía su fiesta. Premio merecido para los albos, reconocimiento a la labor de Rubén Rudecindo Alonso Alves, que se convertía en Hulk para revivir aquella foto de antaño en el 87, subiendo la malla y celebrando con la hinchada. Rubén se convirtió en el segundo técnico en ganar dos o más copas con Alianza, además de ingresar al selecto grupo de campeones como jugador y como entrenador, junto al histórico Ricardo Sepúlveda. La once y todas sus estadísticas, Rubén era para Alianza y Alianza era para Rubén. Esto fue el dato de hoy, con el undécimo título blanco con sufrimiento charrúa. Para Minuto Albo, de Alianza Fútbol Club. ¡Gracias!